Hola a todos, hola Chicho, ¿cómo vas? Bien, aquí disfrutando o sufriendo la falta de carreras. Bueno, todavía nos queda, estamos en la semana 1, me parece, de julio. Nos queda un mes todavía. Bien, pues a ver cómo lo llevamos, a ver si sacamos bastantes vídeos y disfrutamos un poquito. Sí, temas nunca faltan y podemos, o sea, a lo mejor hay temas de actualidad y otros no tanto. Hoy quería traerte un asunto que se llama Brad Binder. ¿Y por qué? Porque el otro día, antes de irme de vacaciones a un montón de pilotos, les he hecho una especie de encuesta tipo, ¿sabes? Una encuesta con 11 preguntas, de las que sacaremos punta durante estas semanas, porque en esta lista hay preguntas como, ¿la aerodinámica la dejamos o la quitamos? ¿Qué opinas del control de calidad de Michelin? ¿Qué opinas de los comisarios? ¿Qué opinas de muchas cosas? Temas calientes todos, ¿no? Sí, y al final la última siempre era, ¿qué opinas de la prensa? Entonces, bien, pero bueno, entonces, esta se la hice a una de ellas, a Paul Espargaro, ¿no? Aprovechando que le hice una entrevista, hablé con Paul y al final, y una de las preguntas era, oye, ¿qué pilotos te llaman la atención cuando estás en la pista? Y me decían, ¿pero de los antiguos o de los nuevos, no? Como pensaban, me querían saber si eran pilotos referencia, y me digo, no, no, de ahora, que cuando sales a la pista, compañeros tuyos, tú digas, joe, o digas, a este me tengo que arrimar. Y me llamó muchísimo la atención, mira, por ejemplo, Franco Morbidelli es muy claro lo que dijo, digo, en el que me fijo, ¿y quién va a ser? En Mario Cuartararo, que es el que lleva mi moto y va 10 veces más rápido que yo. Después, ¿quién era el otro que me hizo mucha gracia? Ah, coño, a Cuartararo, se lo pregunté, ¿y sabes quién me dijo? Aleix Espargaro. Y digo, ¿ah, sí? Me dice, sí, me dice, porque es muy divertido. Dice, porque pilota la moto como en los viejos tiempos. Dice, pero es capaz de hacerla girar como los nuevos. Qué curioso, ¿verdad? Hoy tengo una teoría también, si quieres, después la comentamos. Pues esto igual hacemos otra historia. Bien, pues entonces esta misma pregunta se la hago a Paul Espargaro. Y entonces yo me imaginaba quién me iba a decir. O Marc Márquez, o su hermano Aleix, o no sé qué. Y va y me dice, Brad Binder. Y digo, ¿Brad Binder? Y me dice, sí, Manuel, yo he compartido Vox en él, he visto su telemetría, y sé lo que hace sobre una moto. Claro, de la época de KTM. Y nada, y a partir de ahí, pues bueno, a mí ya me parece que los que nos siguen lo saben, yo soy un admirador foribundo de Brad Binder. Me parece uno de los top 5 de la categoría que lo haría muy bien, muy bien en otras motos. Pero creo que tendrían que ser motos difíciles. ¿Sabes? Porque es un piloto muy duro, muy correoso. Y entonces, mira, y le hice una entrevista a Brad. Y la entrevista la empecé de la siguiente manera. Ya sabes que me las preparo, o intento preparármelas. Y entonces le dije, Brad, escúchame. Jerez, parrilla 18, carrera 8. Digo, Le Mans, parrilla 16, carrera 7. Cataluña, parrilla 15, carrera 8. Alemania, parrilla 15, carrera 7. O sea, increíble. Y entonces le digo, ¿qué serías capaz de hacer si salieses bien en la parrilla? Y esto fue antes de Holanda. En Holanda salió de la décima y terminó quinto. Y la única referencia que hay, creo que en Catar me parece que salió séptimo una cosa y terminó segundo. O sea, hay una trayectoria. O sea, hay una dinámica. Hay una estadística. Eso es. Unos números ahí que siempre son los mismos. Claro. Y yo creo que quiere decir mucho. O sea, en un campeonato en el que es tan difícil adelantar, como dicen, que ya no se adelanta, que no sé qué, que no sé cuántos, Brad, pues parece como un mirlo blanco. ¿Qué media de puestos mejora por carrera? Mira, en Jerez 10, en Le Mans 9, en Cataluña 7, en Alemania 8. Ajá. Y, importante, no es de los que ganan demasiadas posiciones en la salida, sino se lo va ganando durante la carrera. Bien, pues oye, son datos muy interesantes. Cuando vamos a los números, estamos viendo cosas que normalmente no nos enteramos de ellas, pero que son muy interesantes. Si este es un deporte de números, es un deporte de imágenes también, fantásticas, maravillosas, pero los números son definitivos, son determinantes y nos lo cuentan todo. Y, además, especialmente de las cosas que pasan por detrás. ¿Sabes? Sí, porque no se ve. Porque, lógicamente, las cámaras de televisión, que es como el 90% de las personas siguen las carreras, lógicamente no se van a entretener con el que va el 18 y el 16. Están con los que están jugándose la carrera. Bien, entonces, ya te digo, después en Asen salió décimo y acabó quinto. Y yo le pregunté, oye, Brad, ¿qué es lo que no te funciona? O sea, ¿qué es lo que pasa en entrenamiento? Porque estos números, está claro que si tú salieses delante, serías protagonista en todas las carreras. Bueno, entonces, y el mismo problema, por cierto, lo denuncia Miguel Oliveira. Exactamente el mismo. Sus carreras están condicionadas con los entrenamientos. Y resulta que la moto, cuando pone en neumático el más blando para ir a buscar un tiempo, no mejora lo que mejora a los demás. Y siempre se quedan atrás. Entonces, ¿qué pasa? O sea, tú cuando pones un neumático blando, tienes más tracción. ¿No? Claro. Y al tener más tracción, el tren trasero empuja más el delantero, porque en vez de derrapar, lo que hace es empujar hacia adelante, porque tiene tracción. Es bastante lógico. Y ahí ellos no consiguen girar. Lo que sí son capaces de hacer cuando hay, ¿sabes? Cuando la moto empieza a patinar, este movimiento, son capaces de hacerlo cuando el neumático ya está más desgastado, pero cuando el neumático está fresco, calentito, que los demás son capaces de acelerar mucho mejor en la salida de curva, ellos, en vez de acelerar lo que la moto es, como empuja tanto, la moto no gira, le saca hacia afuera cuando abren gas. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Vamos a ver, un neumático nuevo no solo tiene más tracción, también tiene más agarre, más estabilidad en curva, ¿no? Te permite... Sí, estabilidad, pero no. Cuando estás en curva, pero después cuando aceleras, claro, en las motogp, no hacen curvas redondas, ellos salen derrapando. Hay que ver cómo entran en las curvas, cruzados. Pues eso con la KTM es bastante complicado. Bien. Y te cuento cosas de Binder, porque, claro, ya después de esto me he ido a analizar Binder. Fíjate, Binder es un... Como no es ni italiano, ni español, pues no sale casi nunca en los papeles. Es sudafricano. Fíjate que lejos está Sudáfrica. Entonces, pues... Pero, ¿sabes cuántos años lleva Binder en el Mundial? 11 años. Ah, claro, ha pasado por todas las categorías. 11 años lleva en el Mundial. ¿Y cuántos años tiene? Pues 26. Fíjate. O sea, ahora, teóricamente, después de tanto tiempo y con esta edad, ya está madurito. Y, de hecho, date cuenta que los que le conocen bien, que son los de KTM, porque él se junta al equipo Akiayo de KTM en 2015. Y desde 2015 hasta ahora siempre ha estado en la órbita de KTM. Bueno, pues KTM, al único que le renovaron el año pasado el contrato para que no le tentara a nadie, fue a Brad Binder. Acuérdate que al principio del año era uno de los únicos cuatro que tenía contrato, junto con Bañaya, con Morbidelli y con Marc Márquez. O sea, los de KTM saben lo que tienen en el garaje. Sí. Ya solo les queda saber cómo hacer que la moto gire con neumático nuevo. Sí, bueno, y hacer una moto que sea un poquito más competitiva, porque ninguno de sus pilotos es capaz de... Ahora, después después de la Honda, que claramente es la moto más difícil de la categoría, después viene la KTM, ¿sabes? Y te acuerdas en el 2020 que ganaron tres carreras, me parece. Sí, tres. Una en Breno y una... En Austria. En Austria y la otra en Portugal. Bien. Pues, como dicen los pilotos, aquello fue como... ¿Cómo se dice lo que se ve en el desierto, que no es verdad? Sí, un oasis. No, un espejismo. Un espejismo. Sí, ellos dicen que fue un espejismo. Fueron tres. Tres espejismos. Pero que hizo que hizo a los técnicos decir, opa, la moto va muy bien, no nos compliquemos la vida. Pero ellos también dicen, claro, pero en ese año solo fuimos a cinco circuitos. Se corrió aquel mundial extraño que ganó John Meere. Y dice, claro, y todo esto, pues ahora estamos un poco pagando porque se paró un poco la evolución. Bien. Volviendo a Binder. Curiosamente, él viene de Sudáfrica. Fíjate que está lejos Sudáfrica. Entonces, él, para llegar al mundial, primero corre una especie de Copa Aprilia en Inglaterra. Pues tendría 13 o 14 años. Después corre tres años la Red Bull Rookies Cup. Tres años. Tres años. Que no la gana. Fíjate, hace decimocuarto, quinto y séptimo. No destacó. Nada, cero. Entra en el mundial con un equipo que a mitad de temporada se desmonta. Y entonces le buscan un sitio ¿dónde? En Maindra. Y entonces tiene la famosa escuela Maindra por donde pasaron Peco Bañaya, Miguel Oliveira y Brad Binder. Y Jorge Martín. Y Jorge Martín. Fíjate, ¿eh? Que cuatro nombres. Pues esos cuatro nombres, él está dos años en Maindra y ya después se engancha al equipo KTM. Pero eso, 11 años que han dado mucho que no parece que lleva 11 años porque como no es ni italiano ni español y no sé qué, pues ahí está. Bien, a ver, viendo esta trayectoria que me cuentas, porque no es una trayectoria brillante y sin embargo ahora que está en MotoGP sí se puede calificar de brillante lo que está haciendo con una moto que no le funciona pero esos números de esas remontadas que tendríamos casi que mirar carrera a carrera lo que ha hecho las puestos que ha remontado este año llevamos 11 carreras estoy viendo que remonto una media de 7-8 puestos pues imagínate es el piloto que ha hecho 80 adelantamientos aquí en en el mundial ¿Te das cuenta? Claro, los números salen los números salen pero viendo toda esta trayectoria y considerando que ahora pues es uno como tú dices de los top 5 siempre la duda de qué haría con otra moto la tenemos ahí que después nos cuentas la anécdota esta que tú también le preguntaste qué haría con una Ducati y viendo esta trayectoria suelen ser pilotos que son inteligentes que van encontrando soluciones a sus problemas que vienen con un retraso comparado con los pilotos italianos y españoles que empiezan muy jovencitos a competir a estar en las carreras Oye, pues mira hablando de Brad lo que decías él como piloto tiene dos características una según sus rivales es bastante duro en la pista muy duro muy duro es duro es correoso y después es muy difícil que pierda una posición que ha ganado es como un pitbull y cuando mira y estos números que hemos dicho al principio cuando sale en carrera y se pone a rueda de un piloto no le suelta aunque en entrenamientos no haya tenido el ritmo el ritmo es como un yo le insisto yo le llamo un pitbull lo agarra es un perro de presa y a lo mejor aprende después es interesante porque lleva me parece que son tres años en MotoGP y entonces él decía hombre yo llegué como tantos otros como Raúl o como Remy llegué a MotoGP después de hacerlo de ser subcampeón del mundo aquella temporada tan brillante y llegué con unas expectativas que no veas claro y dice y el salto entre Moto2 y MotoGP es increíble dice entonces y dice me costaba asimilarlo o sea no me sabes un típico no 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 y se caía y tenía problema dice ya en la segunda ya me di cuenta dónde tenía que trabajar qué hacer muy interesante sabes un poco lo que dices tú el proceso primero niegas la mayor yo aquí llego y tal y después si eres listo empiezas a decir bueno y ahí va pam 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 y ha ido subiendo o sea me parece ganó una carrera el primer año yo hoy quiero hacer una puntualización sabes porque a veces hablan de que la gente que hay algunos pilotos que son muy prepotentes sabes que que van de chulos que tienen un exceso de confianza en sí mismo también todos todos internamente son así todos después está el que lo expresa y luego está el que se lo calla pero todos son así internamente es que tienen que ser así tú no te puedes salir a pelear con 22 gallos sin quererte tú gallito exactamente siendo una gallina me entiendes no puedes entonces internamente todos son así la diferencia es que hay algunos que lo disimulan sabes y entonces pues no quedan como unos prepotentes y después hay otros que les da igual dicen no yo aquí soy y tal el otro día me comentaban una anécdota de Ethan de Ethan Guevara que por lo visto en las distancias cortas en las conversaciones pues es más chulo que un ocho no entiendes pero es que tiene que ser así tiene que ser así porque si no no llegan si no tienen esa confianza y esa fe y eso y son así de gallos de pelea no llegan pero es curioso Chicho seguro que el año pasado cuando veía Costa Arriba y él no ahora está como un soufflé pero esto esto que otros pilotos los tumba a los cracks les da energía y les da rabia entonces Brad Binder lo que tú comentas llegó a la categoría venía de hacer un final de temporada impresionante le faltó una carrera para ganar el campeonato llegó ahí y como venía el tío el tío venía bueno me los voy a comer que es como tienen que venir me los voy a comer luego pasa lo que pasa y no te comes nada vale y te estrellas te estrellas y tal entonces tienes que empezar a ver bueno qué está pasando qué pasa aquí cuáles son las claves qué es lo que tengo que hacer ¿me entiendes? pero y además es una insisto sabes el ser el el cisne de otro color porque viene de donde viene entonces por ejemplo su manager para que te hagas una idea es todo diferente el manager él y su hermano lo llevan una agencia de deportistas de Estados Unidos por eso la cagada de subir a Darrell Pinder en la cagada o la suerte que lo hizo para que lo subieran ahí bueno y entonces él va siempre a su bola y le ves en los circuitos y no es alguien que esté insisto como los italianos o los españoles no se le ve ¿sabes? él va a lo que va él va allí a correr a fajarse no es ni enemigo ni amigo de nadie ¿sabes? no es uno que jaja si él va va a hacer su trabajo y punto y ya está estilo Casey Stoner estilo Casey Stoner pero Casey Stoner aún era un piloto era un piloto que era resultaba atractivo al aficionado ¿no? porque era un piloto que sí porque era un súper ganador y luego soltaba soltaba perlas como aquella de Valentino tu ambición es superior a tu talento ¿no? y entonces son cosas que quedan grabadas ahí este no lo haría y este no este no no él va a lo suyo es un perfil bajo es un perfil bajo en cuanto a carisma pero en la pista en la pista y los pilotos se enfadan con él porque es duro en los adelantamientos es rocoso y entonces pero él ni discute ni dice yo vengo aquí me pongo el mono salgo hago mi trabajo y después me voy bien yo lo veo muy duro pero no lo veo sucio no lo veo sucio no lo veo guaro no es duro es duro la línea la línea que separa el juego duro del juego sucio no está muy definida ¿sabes? pero yo a este tío lo he visto cuando se le veía porque ahora no se le ve porque no salen las imágenes y no le veía suciedad le veía eso sí mucha fuerza defender muy bien su posición atacar muy bien pero sin ser un piloto sucio no lo sé pero claro no tiene esa línea donde quiere yo estaremos pendientes de Brad de verdad porque a mí es uno que no y especulando oye cuenta la anécdota cuenta la anécdota esta que me has dicho sí en mi ¿cómo se llama? en mi encuesta particular en mi encuesta una de las preguntas era si tenían curiosidad en subirse la Ducati eléctrica la Ducati porque hasta ahora la moto eléctrica es una marca que ni me acuerdo como se llama no sé no me acuerdo no me acuerdo en cambio Ducati pues bueno hace poco han presentado la nueva moto con lógicamente con todo toda espectacularidad y le digo oye te gustaría subirte a la Ducati probar la Ducati eléctrica y me iba a decir que sí estoy seguro y el comisario político que tenía sentado al lado vestido de naranja de KTM le mira así y dice es una Ducati y el otro dice no, no no me apetecería nada para que veáis para que veáis cómo funcionan estas cosas el tema de la imagen el tema de los comisarios políticos y lo que pueden hablar y lo que no pueden hablar muy bien pero no en todas partes porque la misma pregunta se lo he hecho a otros pilotos unos me han dicho que sí otros me han dicho que no pero ya sabemos KTM son austriacos y ya sabemos cómo lo llevan es una enfermedad están enfermos bueno chicos Brad Biddle tope el piloto de los 80 adelantamientos hemos dicho me gusta ese titular pues habría que verlo lo miraré a ver cuántos cuántos adelantamientos se ha hecho a lo largo de la temporada muy bien muy bien hasta luego venga chicos hasta luego a lo largo de la temporada